¿Están echándole qué al zumo? Le estamos haciendo, le estamos engallando. Estamos haciendo alquimia. Ah, está bien alquimia. Porque llegó la hora del zumo. Porque hoy es viernes, muchachos. La cortinillita, por favor, ahí para tal amarte. Si me hace el favor. Gracias, muy querido, tan querido de la casa. Si me colabora, malo. Oigan, el zumo de hoy es un zumo con agua congelada. Es una agua fresca, como las que vendía el Chavo del Ocho. Ajá. Agua fresca, fresca, fresca para este fin de semana, para estos calores que están haciendo en muchas partes de nuestro país. Se los recomiendo. Los ingredientes, López, son los siguientes. Tome nota, señor. Dícteme, señor. Entonces, dice, una taza de moras. Una taza de moras. Porque terminamos la semana de la mora. ¡Wow! ¿Oyó? Cinco hojas de menta. Cinco hojas de menta. Cinco hojas de hierbabuena. Cinco hojas de hierbabuena. Miel de abejas. Miel de abejas. Y soda o agua con gas. Soda o agua con gas. O sea, esta es una bebida refrescante. Es agua fresca, como las del Chavo, ¿no le digas? Es una gaseosa natural. Es una gaseosa natural. Entonces, miren, aquí yo estoy haciendo, cogí todas las hierbitas y las maceré. ¿Quién le dio esa idea tan divina? Janet, las mamás de esta casa, Janet y Angelita. Entonces, le echamos agüita, le echamos mora y le echamos la miel. Esto lo que hace es que la emulsión le da todo el saborcito al jugo. Se genera como un almíbar y este es el almíbar que va a infusionar toda la mezcla. Y huele mucho. No, es que hasta acá huele. Hasta acá huele. Huele a bosque. Sí, pero en serio, pero al bosque de verdad, no me digan eso. ¡No! ¡No! Miren, pues, 7.54 y continuamos con la preparación de la bebida refrescante que hicimos hoy viernes que es perfecta para el fin de semana para estos calores que están haciendo. Les repito los ingredientes. Sí. Moras, hojas de hierbabuena, hojas de menta y hojas de limonaria también puede ser. Uy, eso es refrescante. Hielo, miel de abejas y no más. Espérate, espérate. Agua o soda. Tenemos que ver. Las hierbitas las maceramos, le echamos un poquito de agua, le echamos la miel y esto crea un sabor delicioso que se llama... Almíbar, como un almíbar infusionado. El almíbar, perfecto. Ahí va. Almíbar infusionado. Y toma la foto del camaralente, señor. ¡Uy, qué rico se ve eso! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Wow! Me encanta el color. Bueno, pregunta, ¿y si no tenemos licuadora, entonces, ¿cómo licuamos eso para bailar el zumo? Con licuadora, Lopecito, no es con licuadora, porque mire, uno aquí la deja en la jarrita, la deja enfriar y deja que las hierbitas suelten y bailamos el zumo así. Y dice... Este es, este es, este es, este es, este es el baile del zumo que llega a tu casa con fruta y sin agua y hasta humos pasas. Salud y alegría para tus mañanas. Despierta temprano y baila con ganas. Este es, este es, este es, este es, este es. Se licúa y suena y con propiedades. Y llegan las frutas y no hacen maldades. Mil beneficios y mejor salud. Tomando los fumos para mí y tú. ¡Uy! ¿Dónde estaba bailando? Es que me llamó mi mamá y pensé que era el gurguiente. Disculpe. Te amo tanto, yo les mando. Bueno, entonces, esto es el agüita fresca de mora y hervitas frescas, hielo y miel de abejas deliciosa para este fin de semana. Tomémonos ese. Miren, miren la diferencia. Este le hicimos sin macerar y este le hicimos macerado. Parece una aguapadela deliciosa frisca. Tomémonos el macerado. Muchachos, aquí está el humo para el humo. ¿El humo? Aquí estamos juntos. ¡El humo para el humo! ¡El humo para el humo para el humo!